Cada día guerrero está en PCS y corrió en 2010-2011 y ya está. Me cago en la puta. Había clavado la puta creverás como era la liostia. Vale, Pérez, ¿qué toca hacer? Exportar cada etapa. Captura de todo y de los export. Captura de todo y cada etapa. Se me ha quedado clavado, loco. Se me ha quedado clavado, tío. Claro, te lo he dicho, tío. Se me ha quedado clavado, tío. No te he escuchado, pero bueno. Pues que todo lo que sube me haces captura, tío. Es muy obvio, joder. Y luego exportas todo. Todas las etapas. Varias veces no, porque no puedes. Me ha metido 10 segundos el Dani. 10 segundos no es nada, hombre. A mí me metieron 12. ¿Qué le hice bien? Tú pues el francés este... ¿Qué tiempo has hecho, Albertín? Ahora hay 26 de viento, chaval. Yo he hecho 34-29. Es que el tiempo hace con el viento. Es que el viento... Y me ha metido 10 segundos el Dani, pero hay un tío que ha perdido dos minutos y pico. En nuestro grupo hay uno que ha perdido tres. Y de momento soy tercero, así que ni tan mal. Ojo, ha ganado Riosano. Miguel, el que está estremeando en mi grupo es el Luquinot este. El mejor tiempo de la CRE va a salir de nuestro grupo, porque hay 30 de viento de cubre. Y es verdad lo que dice Ismaelito. Lo de que se me ha quedado clavado el de montaña. En el repecho final dices. Así, Luquinot, Luquinot. ¿Qué has llevado? ¿El sprinter puro para la CRE por tiempo? Ese se ha dejado el pinot. No ha puesto a alguien por él. No sé si ha ganado Dani o Riosano. Pone cero. Entonces puede ser cualquier cosa. Se ha ganado Dani. Entonces Dani no gana en la general. Injusticia. Pone para quelear. Pone para quelear mientras controla. Y no gana en la general. Guarda en tu it. Injusticia. 11 segundos, loco. Me han picado un segundito más, macho. Injusticia. A ver, yo estoy Daniel Mico. Sí, es verdad. Daniel Mico está en mi... ¿Dónde han puesto a LePérez? Yo no le digo nada. Sí, coño. Si estaba viendo tu grupo. ¿Pero que no han puesto nada a LePérez? Sí, en el chat. No, no. En el chat del streaming, digo. Ah, vale. Vale, vale. Tienes fans ya, chaval. Joder, ya ves tú. El portugués que ha perdido tres minutos igual es que es un banco. Antes se lo han desperdido 3-20. Ahora igual la tenemos. Uy, aquí la gente va más lenta a pesar de haber viento de culo. Yo no sé jugar al crono, pero te digo que tres minutos no pierdo, ¿sabes? Es que si no petas, no pierdo tres minutos. Es que si petando, tienes que haberlo petado muy pronto. Ojo Italia, ¿eh? O Italia es el streamer. No. Nada, la Líbal no pasa nada. Italia 3 juega. No. La Líbal. Está desconectado y luego vuelve a entrar. Oh. El primer tiempo, tío, a mí me sale muy mal, pero después remonto. No sé por qué. El problema es el tiempo en muetas. El tiempo en muetas es bueno. Otro bebientecito, tío. Uh, pero de culo, ¿eh? Podemos buscarlo. No. 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 Pues aquí la gente de la crono me ha terminado el 99. Porque ha atacado, se ha pegado a una rueda, he parado y se ha frenado hasta el 90. ¿Qué empieza? Qué lentitud. ¿Y tú, Zapata, cómo vas? Está cargando la crono. Bueno, uno que la lía aquí. Que siempre acabo... A ver a Alberto, solo. Que siempre acabo con... Con el grupo lento. Mi parte la va a estar comentando, Raúl. Riosa, ¿no? Está aquí en el chat de voz. No, no. Me ha calado. A ver a Peter. Ojo. Se ha dejado eliculls primero. Ese tienes que ver cómo va a hacer la crono. Es un mamado de la noche. Aunque no hay que ver no es tan bueno. Pero mejor hace algo interesante. Tercero, tío. A 17 segundos. bueno este ya va a perder dos minutos y yo el holandés ha vuelto a perder ojo a le pere primero a ver si me la dan a ver si me la dan habéis hecho el mismo tiempo los dos no es sin que yo ha perdido medio minuto y yo es que te he hecho un tiempo pero ya te he dicho que el mejor tiempo de la noche iba a ser este grupo porque teníamos 30 de viento de culo a ver quién se ha dado ¿cuánto había hecho? 34-04 nosotros teníamos un miento en contra el holandés tío yo creo que no aprendió la lección ha perdido más tiempo que antes a ver si me la dan porque es a cero de tiempo me toca remontar hay un pavo en el grupo de que se ha quedado ya con los seis ¿en qué grupo? en el de albertori ya ha hecho un víctor es que el primer repecho ya se ha quedado con todo pues ha hecho tercero creo en la crono sí, sí, lo ha hecho bien en la crono hay un viento de cara de 30 tanto desagradable ¿qué grupo has decidido ver al final? yo estoy viendo un poco todos porque el de pc no lo puedo ver porque el streamer es una puta madre el mío está streameando Benjinesen, tiene que haber calidad el mío, mío está comiendo un vientecito de cara ahora mismo ¿algunos seguís en la crono? yo sí, acabo de empezarla yo voy a tener que reforzar yo creo o sea, es que lo que dice el vientecito dos de viento a favor dices ya en la derruta, ¿no? en la derruta, la derruta viento de cara del 30 en el... en el 0 en el 0 vale, pero voy a ver tu grupo me han robado... pici, me han robado el trocito ese de barra azul, ¿eh? sí, yo lo tengo a tope yo no he salido con todo ahora, tío es que no sé qué cojones ha tenido que ver, ¿eh? yo no sé qué pasaba antes, pero... yo estoy viendo a tres grupos a la vez o sea, no... no da la vida ¿viento? nuestra carrera está siendo igual que la que hemos jugado antes en la del encadenado ¿quién es el otro español de tu grupo? ay, maldito yo creo que he gestionado un poco mejor las barras que tampoco sabría decir al final te han dado la victoria, ¿no, Alejandro? sí bueno, yo he perdido 11 segundos con Holy Coop, no está mal 11 bueno, a ver, ya hemos entrado tres de momento y... ¿y Gessin quién es? en tu partido el francés ahora viene David ¿relevos delante, Ismarito? un segundo peor que David lo ha dicho, no está mal yo no voy a llevar aquí al holandés, tío, sinceramente que dé un relevo también bueno, que relevemos los tres sí, sí yo al 70 relevo vale, aquí viene uno que va a perder ha entrado dos minutos hostia, hostia, que tiene el de 80 de montaña el hijo de igual no pasa nada el alemán el alemán bien juntabía entra con cuatro juntabía mal, creo, ¿no? no, juntabía, segundo mejor que David que yo pues no es mala fuga esta, ¿eh? está bien no, parece que deja un tiempo a ver, un minuto y medio tampoco sí, no es mucho, pero bueno, he quedado cuarto en la crono a cuatro segundos en el segundo nosotros también nos han dejado un poco de tiempo hoy en la fuga 1-20, tenemos siete corredores nosotros 1-35, grupo de 14 y estamos a 25 de coronar el segundo o sea, en el paso llano lo que pasa es que Mateo va a tener el bando con el 10 de 3 y cuando pasa el mío se tiene que pegar toda calentada tío, ¿por qué? porque en mi corredor es muy mala baja espera y ya está vamos a juntar vamos, voy a 60 para esperarte por la baja del principio aún vale aquí se nota dos gabachos y uno de reactiva del resto del mundo no se va a haber podido la crono 1-33 vale, el tío parece que está relevando ojo ojo que se ha cortado Ale Pérez llega Ale Pérez llega ha hecho Holy Coop 34-16 con dos de viento a favor este puerto no es muy largo para el de 75 en montaña los franceses que tiran por tirar van los últimos tío y tiran pues en este grupo me sorprende que no hay nadie tirando por tirar ojo ahí va Lobrico en el canje tío que se te han quedado no no tío joder y con 30 segundos con la puta en 30 segundos no me he dado cuenta o sea en medio minuto joder no procuro la hostia de ventaja ojo ojo que tira fuerte él ahora que yo de puta tío el holandés el cuento tira fuerte es que pierde tiempo él mismo o sea estamos por mi cagada estamos poniendo tiempo los tres pero que hace y yo este tío es un nube de cojones y yo a 3.55 esta chaval madre mía vaya nube tenemos dos minutos teníamos que tener dos y medio pero es una fuga hay uno que es un Solipei de la hostia solo tiene uno en fuga y tira con él enreda que da Solipei no hace eso meterse con uno en fuga y tirar o se mete con los seis o no se mete se mete con los seis o no se mete sí pero cuando has visto todo Solipei tener solo uno en la fuga y tirar ahora mismo se está viendo en directo sí no jodas vaya retratado eh pinche de pero es poco común tenemos de acuerdo en que es poco común ahora te digo pues parece que son que son permisivos 2.15 este se le ha caído la partida se acaba de conectarse ahora mismo porque no tiene pinot esto no tiene la catesis tampoco tiene pinot joder joder tú pues vaya streamer de mierda para jugar no para streamer de puta madre vale está tirando Benji pero muy muy flojo vamos más rápido adelante si queréis os digo cómo va va el 70 con Vanas Broek ¿so quién? Benji ahora va va más a ver no necesito que me lo digas tú no necesito que me lo digas tú ya lo veo en la partida pues si me dieras la farra Miguel cuando lleguemos a la partida es lo suyo que rata es es que es ratísima yo que me quiero clasificar tío coño que ayer me quede eliminado porque me rojo pero a cualquier a cualquier precio te da igual todo hombre a ver no es tan rata a ver si comete el error de mencionar las barras en el stream pues es su culpa claro tío está claro que Benji lo podría evitar con una técnica tan fina como quitar las barras en la vista ojo que está sacando el codo y no le y no le quiere nadie relevar 4 euros por la captura de Favro ofreciéndote tiempo a el Benji de los cojones está metiendo el codo pero no pasa nada si es que en vuestro grupo van 3 tíos con el 3 de 6 ahí puestos yo voy con 3 de 4 en el peloteo ha metido David el trenercito a tirar tú que el gregario sí que me tiene toda la barra no me das cuenta sí que tiene full barras y el escalador no tío aquí el portugués ha hecho lo mismo el portugués ha hecho lo mismo tú no ha metido al escalador me han robado mi tic me han robado mi tic de barra azul me cago tú que has hecho lo mismo no ha metido al escalador la barra azul entera solo el de 80 montaña y el 80 yo tengo la barra de soler entera pero ahora parece que ha gastado un poquito pero te falta algo de azul o no 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 entera entera joder que desgraciado vale se acaba de ir David con el alemán por no estar ni atento maravilloso ojo 230 es que ha aumentado yo ahora el ritmo el ritmo en mi corredor lo he aumentado un poco pero yo no yo me voy a quedar sin el sin el gregario tío me quedo como releve atrás hay un parón completo no va tirando nadie yo no voy a tirar de la fuga ahora porque si no es que no me pasa bueno si tú decides no tirar no tienes no voy a ir a tu casa a pegarte no sé descansa un poco si quieres que yo tengo tres y tú y a colabar después bueno pues Matthew ya estamos clasificados hemos cronado el puerto de segundo a los 2 con 4 en cabeza lol pero como pasaba eso y con un minuto con el la gente bueno teníamos teníamos tres un fuga hemos conectado arriba y ya está ya está aquí el tour se nos ha golao aquí pues yo no me la voy a jugar yo tengo gente delante pero no me voy a atacar con el puerto de segunda siendo líder y yo 4 minutos están sudando en el pelotón bastante y yo pues yo no digo nada aquí el holandés es un hueso de cojones 4 minutos es poco pero lleva el de 80 de montaña y se puede dejar jugas vale entendido ya ya pero que ya sé que es poco pero ya lo estoy diciendo por el por el mayor de la montaña ¿sabes? que está aquí Kelderman ah bueno si te interesa el mayor de la montaña este puerto se lo puede robar a Kelderman con el artinero tiene más aceleración para atacar ¿cómo ha sido la Kelderman? he quedado cuarto quinto nada pero yo creo que he hecho buen tiempo he hecho 34 30 cuenta lo que hagas con respecto a los demás pues que no sé cuántos puntos queda quinto no sé pocos pero vaya que lo que cuenta es más bien el tiempo 5 minutos casi bueno 4.20 vale pere no tire ahí va bien mierda taponazo tío me he comido me cago en la puta ahora ahora y yo pues eso no se puede creo pues no lo ha dicho lo mismo en el grupo mío no porque faltaba un jugador no porque hubiese una guía faltaba un jugador pero no había entrado mira que grande es Balbi que es el único que nos ha cogido la rueda Balbi te va a meter en el tren de los ganadores grande mi capitán este es nuestro ídolo totalmente tu tercera carrera el TCM o cuarta el TCM se pone una tira con el tren de seis me va muy lento ahora pues ahora parece que no ahora mira ahora parece que se ha tranquilizado un poco si es que solo está buscando colocación aquí la y yo a mí no sé si me va a coronar yo pensando cuando que han dejado de fuga tenía que haber metido de 80 aunque no sé si me lo han dejado al menos se han dejado de fuga he metido a tres ha metido un alemán a uno y ya se ha puesto Holy Pulse a tirar estamos a dos de coronar el puerto con casi cinco minutos a mí la fuga ha llevado a tener 20 segundos es lo que dejó Holy Pulse es que podría atacar y contactar pero me parece que Ale Pérez si yo me voy ahora con el ardenero ¿tú me sigues? porque quiero los puntos más que nada ataca pues ataca por los puntos y luego te paras y ya está espérate que lo pido desprevenido a este a ver si puedo el que te tapó no creo que le gano ¿no? mirando de mano vale gano gano ¿a quién llevas delante tú ahora ¿a quién llevas delante? al ardenero y el 72 un pavo que ha parado a un corredor si hubo subido un ritmo hostia que hay uno con el sprinter vale vale que es el sprinter el sprinter puro en plan pero yo creo que llega sí que es completamente relevante Diego ¿no? vale aquí está aquí está tensando la cuerda aquí el francés no es italiano este bueno que no está tensando la cuerda si es un descenso joder el que mal baja tú pues se ha quedado un líder hay un líder que se ha quedado bajando que mal baja el gregario ¿verdad? ¿qué? que mal baja el gregario sí, sí el gregario mío baja fatal tío bueno el de todos que tiene un muerto llega al puerto y Juan te voy a tirar no está ni poco claro joder me duele la espalda de la posición que estaba que estoy adoptando de nerviosismo no vale ahora sí te puedo dar un relevo porque ya que se quede en el siguiente puerto es que hemos recuperado todo se puede relevar aquí al 85 para tener la más misma distancia posible bueno al 80 igual venga pues pongo yo 80 también porque es como medio bajada o sea al final gasta poco porque es medio bajo pici que está en tu grupo que no lo puedo ver si han ganado ya dice que han ganado no porque Mateo ha decidido no tirar más lol no se han casado pero bueno tío tío que te estás quedando dale estaba cogiendo agua joder estaba cogiendo agua zapata ¿a ti se te ha ido David o no? no sé no sé vamos todos juntos no hay ni fuga ni idea ni idea vale están pidiendo ya relevos en el grupo 2 no no se ponen tampoco tío pues si yo hubiera metido aquí al 80 de montaña a lo mejor hubiéramos llegado a mí igual no me hubieran dejado yo es que digo ¿qué hago? lo meto ¿no? pero al final no me es que el 80 de montaña no llega ni con 5 minutos no no pero tenerlo delante es una ventaja enorme ya eso sí obviamente con el libro algo vale el holandés tenía aquí a 2 y tío ¿y en dónde está el otro? en el pelotón Alberto lo ha aprobado sí Gracias. Casi nadie ha aguantado el 72 de montaña, creo que eso hemos aguantado a David y yo. Sí, estoy viendo a él y a Benji. Sí, la verdad es que no se ha tapado bien. Además, no sabe jugar el pavo este. Malísimo. Todos son... Todos son Kermas. Lo que es verdad es que es malísimo, tío. Y tapa encima a los no importantes. O sea, básicamente el Gregario, la Coronous y Bardas. Ahora está rica. Un nivel de mierda, tú. Estamos parados, ¿sabes? Y en el grupo de Alejandro van de paseo. Desde atrás. Yo he estado amarilla con él. Por usar la fuga y tal, he estado amarilla además con el líder, pero bueno. De hecho, es que mira, va primero y a placer Ismarito, que no va a tirar. Sí, sí, estoy aquí colocándome, pero vamos, no estoy tirando fuerte. Estaba aquí al 72 para intentar colocarme un poco. Ahí están unos cuantos y ya lo metí al cuarto Gregario, que si lo meten, me meten a mí al quinto. Vale, el holandés está gastando más que nosotros, ¿no? No, si tiene 800 montañas, loco. Nada más, voy tirando yo. Lol, lol, a mí me encierran aquí ahora, ¿eh? Tapón, tapón, que me como. Se acaba de quedar Jolicoos bajando. Los cronos bien, descender ya no. Con dos de Jontavilla y se lo está metiendo Jontavilla, maravilloso, es que esto es maravilloso. Se queda Jontavilla con dos Gregarios y Jolicoos con los tres y se los mete Jontavilla. Que si es que están subiendo de paseo. Sí, 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 aquí en mi grupo estamos de paseo, ¿eh? Y yo, pues escúchame, a cinco minutos espérate que el holandés gana, ¿eh? Y todo. Yo creo que ha gastado mucha barra azul. En cuanto se ponga adelante, o sea, detrás, la cosa. Sí, sí, sí. Este puerto es para mí. El siguiente ya veremos. Vale, me voy a poder llevar el intermedio de la primera etapa con el Sprinter. ¿En serio? Sí, porque me acaban de meter en el grupo. Ha metido David y yo al quinto Gregario, pero en mi caso el quinto ha sido el Sprinter, no el otro. Iba a pelearlo con el Ardenero, el intermedio, pero me lo peleó con el Sprinter. Pero tampoco creo que consigan nada, ¿no? No, sí, porque puedo llevarme el intermedio de la tercera etapa y de la cuarta creo, ¿no? La cuarta sí, la tercera no sé. La tercera antes sí, ahora no sé. Antes me lo he llevado, pero nadie siento recorrido, no sé dónde está el intermedio ahora. Está entre montañas, está entre montañas. El Daniel Mico este. Es imposible ni para el Ardenero ni para... Bueno, para el Ardenero es posible, pero para el Sprinter es imposible. Méndez, ¿estás viendo al Daniel Mico ese? Pero ponte doble pantalla, hombre. Plan separado. Estaba con el puto Jontabilla de los cojones, tío, que es... Estaba por medio de todo el treno. Bueno, pues treno de cinco. Nah. El tren del campeón belga, tío, no deja de cruzarse con el mío todo el rato, tío. Y yo, vaya puto paseo, colega, eh. Hay gente con cuatro aún. Ataca Ismarito. Creo que va a entrar a meter con el ochenta, porque me ha cortado el tren. Un gilipo, un gilipo, los puto Jolicoos de los cojones, tío. Un gilipo, un gilipo. Te lo pongo, está bien. Un gilipo. Un gilipo. Bueno, es Alejandro el líder Es que el problema es que yo ataco Y sale mi marito y mi dios, tío Ataco yo y salen aquí todos putos Putos brazos, tío Voy a acabar asesinando A este ritmo Se está marcando un graffiti en la partida de antes Contigo, Ale Gracias por ver el video No, Pino, no Corona Se ha marchado Borracho y juntadilla Seis en Corona Y entre lo sobrado Tío, pero dale Vamos Esto no va a ningún lado 40 segundos Pero bueno, por lo menos Me muevo, ¿sabes? Probando aquí A mí me has puesto muy difícil Porque has hecho un ataque Que era totalmente estúpido O sea, no estúpido para ti Me ha jodido mucho Porque eras el menos El que más me molestaba Yo le he dado Lejé las oler Tío, sin querer Y me cago en la puta Colega Es que el guisin Que está jugando Aguantar al gregario En plan La que haga apuesto En la cadera Flico en colores Fíjate cómo va a petar El pino Daniel Ahora no lo veo ¿Quitarse? ¿Quitarse? Ah, qué mal me ha salido esto, tío Era poca bajada Encima Venga, Gabacho Quítate en medio Es tan difícil Esto es lamentable Que a este paso Va a aguantar el 75 Y el penúltimo puerto Gabacho, quítate en medio Joder 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 Todo joder Y el otro Gabacho Ya Ojo que se vale, Pérez Yo creo que Benji Yo creo que Benji Peta Uf, nada, no llega ya Que no voy a llegar Voy a ser yo, tío Me cago en la puta ¿Para qué ataco, tío? Sí, se van los dos Gesin y Alejandro Yo creo que Benji Un poco suficiente Para jugarnos nosotros Al sprint, sí Lo que pasa es que El problema es que Se para Gesin Por cansarse de tirar demasiado Porque yo tengo El rabo puesto 99 Pero no No es un defecto Pero pone el punto No puede ser Vas a ganar tú Vas a ganar tú otra vez Ale, Pérez Te está llevando Mucho este Pero si da igual Sobre una barra Es descenso, hermano Este descenso No se chupa barra ninguna ¿Cómo vais vosotros? Bueno, voy a ganar yo Porque me ha dejado ganar O sea, sprinto el torre Empiezo yo ahora Empiezo ahora la tercera etapa ¿Picarán tiempo? ¿Estos 10 segundos los picarán? No creo ¿Picarán? No sé A mí me ha picado Del 13 a 24 segundos Por cierto Gesin ha conseguido su objetivo De quedar segundo De los vegarios Porque lo ha llevado Protegido bastante tiempo Al vegario suyo Para que O sea, para Anja la tática pici Y tú Nada, yo ya estoy fuera Dos minutos 30 Fuera Pero el mailito Y yo que me la he intentado Jugar, tío Ha hecho un ataque Completamente estúpido Yo igual Luego ya no recuperas Lo hicimos un mes decillo Y acabamos haciendo Yo estoy a 1'44 Ah, pero tú has atacado también? En el primer puerto, claro Me acaba de echar esto En el primer puerto No es mala para atacar Lo menos atacaron En el primer Me acaba de echar De la carrera A ver si me cargas rápido Bueno, me he hecho bien Me ha puesto El anfitrión Abandonado la partida Ah, bueno Entonces no pasa nada No, pero no Me ha hecho solo a mí Y me encuentro Y a David escapado Esto es completamente De David Solo la de Montaña Sí Va David En solitario Se ha ido ya Solitario David Han picado el mismo tiempo Cagó en la leche El resto de líderes Pican 4 para coronar ya Y un gabachete todavía Gregario Ya dos minutos Con el líder Madre mía Yo espero coronar En el grupo este No veo tan claro Tampoco Vas a tirar también Si me voy En valés O algo Estoy a dos minutos Tío Déjame un poquito De cuartel A ti te dejaré Un poco más de margen Porque tienes dos minutos O tienes tres El tonto del portugués Tío Se ha ido Y ha dejado Los corredores aquí Aunque no puedo Regalarte ventaja O sea Si tu ataque Sale bien Y En lo final Es un tronco De la hostia No tiene escalador Y se pone a tirar En el llano Con el nuestro Me hace gracia Porque primero Tronco era alguien Que no es pintaba Y ahora ya Tronco es cualquiera Que se ha matado Cualquiera que se ha matado Cualquiera que se ha Que tenga algún atributo malo Cualquier característica mala Es un tronco Es un mal jugador Tronco Tiene mal llano Tronco Vale No, no No es vayas No es vayas No es vayas Perfecto Vale He coronado justo Con Jontavía Con el gabacho Detrás Intentaré Meter al de 80 En la fuga A ver si me dejan Lo dudo mucho Pero bueno Se han robado ¿Qué dices las reglas Tío? De un tío que se va Y deja la guía Pues nada Que la guía Tiene que volver Pero es que se va O sea que tiene que volver Porque las normas Están hechas Para que se supone Que el octavo Quiere jugar No es que no haya hecho Rescuit Entonces se supone Que él tiene que volver Pero si no vuelve Y jugáis con una IA No hay normas al respecto O sea Os jodéis Básicamente No hay otra Es que yo Es que dice que tiene que estar La IA en pasiva Pero yo no sé si la IA Estaba en pasiva o no Probablemente no estaría Puedes verlo ahora Es que el pavo que ha abandonado No tiene corredores de montaña Pero ahora mismo En el llano está fastidiando Bueno Me da que nuestro pavo va a ir a la jugada Gana David David la tapa Y en el sprint roñoso Queda el último Qué asco Cuarto Último Que ha puesto Que ha puesto Zapata Cuarto en el sprint Llega con el tercero Pero bueno Es que Kondo Me está atacando con todos Bueno, bueno, bueno Que me está haciendo Un tipo attack ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y he quitado el relevo Durante medio Segundo Y por mirar Así están los otros dos Relevando Y no estaban En el descenso De la segunda etapa Tío, ¿pero qué hace Este cóndor este, tío? Algo muy rato Con todavía Este es una rata asquerosa El francés Se cajó bien Juan Tabilla Jugaste el otro día Sí Es una rata asquerosa Los dos días con él Tío, ¿qué le pasa? 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 Gracias. Yo estoy bastante bien. Pali está bien, pero no lo he sobrado. En la general va... Espera, que lo busco. Ojo, fuera de control el sprinter. Ah, pues va mal. Va quinto en la general. Bueno, quinto hay posibilidades. Yo voy líder. Porque hemos reventado al que iba líder en la corner por equipo. Lo que lo entiendo es porque... Yo lo he generado el tercero. El Gessing se ha ocupado de hacer el mejor enario cuando da un punto, si es el mejor enario. Quinto desde la montaña, segundo en puntos con el sprinter. Si es que no merece la pena hacer nada por el regalo. Bueno, igual... Es que en el último puerto iba con el líder tirando y el regalo de la rueda para luego tenerlo en la parte final, ¿sabes? Y usarlo cuando quedaba poco. En vez de proteger con él desde inicio. O sea, no importa si te ha aguantado, eh. ¿Eh? Que asco de tapa. Si te ha aguantado. Ya, pero porque yo he ido tirando todo el rato. Vamos, yo me he gastado más en los puertos anteriores. Ni siquiera he empezado con la barra tope en el último puerto. En la tercera etapa... He tenido que responder al ataque. ¿Habéis hecho fuga o no en la tercera etapa? Pues a mí... Yo tengo que controlarla porque soy el líder. Nosotros ahora mismo tenemos una fuga de 20. A mí se me han metido... Sí, nosotros también. Justo 20. Se me han metido dos o tres ochentas en montaña. 22. Y todo el mundo ha metido el 75. Yo estuve intentando meter el 80, pero es que en la etapa antes no había ni fuga. Yo es que como soy el líder, pues controlo así. Aquí se ha estado una fuga bastante peligrosa. ¿Para mí? A ver, no peligrosa, pero numerosa también. A mí me parece buena fuga para mí. Solo tengo que responder al ataque Ismalito y puedo ir de gratis a esta meta. Qué grande el crisis. Aquí hay uno que ataca con 34. Con el escalador se deja el escalador solto por ahí. Desalta el otro por detrás. Y se queda solo en el llano. Bueno. Puedes ver espectáculo, pero todavía. Tío, pero déjame un poco de cuarté que yo quiero hacer segundo, tío. Por favor. La cosa es que si yo dejo a cualquiera... Me pasan todos, ¿sabes? No, pero... Tengo que tirar... Pero si yo quiero hacer segundo y yo no te quiero adelantar... Aquí hay un rol atacando con 36. No es cuestión de que me ganes tú. Es que tengo que tirar y a ti te cojo, pero todos los demás luego me ganan. Y están a 10 segundos. Bien. Muy bien de controlar esto. Pero cuando veas que yo me voy, pues se pondrá a tirar Ben. Bien. Se pondrá a tirar otro. No, no, no. ¿No? Si el líder fuera, yo qué sé. Fontabilla, pues puede ser. Si el líder le pere, lo dudo bastante. El tío que nos ha cogido el escalador, se ha metido con todos en la jugo. Bien. Al menos hace algo el chaval. Sí. No ha hecho Rage Quit. Solipe. ¿Y Solipe? ¿Y Solipe? ¿Y qué tal? Solipe y no sé. ¿Qué tal el ataque ese? Es igual que el mío, tío. Muy mal. Voy quinto a un minuto del cuarto que se enreda. Y hay un tonto luchándome la montaña encima. Que va noveno por ahí. Con el uno. Bueno, pero estás a un minuto. No vale que luchas la montaña, eh. Si quieres pasar y hay que empezar en plan en buscar dobletes. Doblete en la montaña, doblete en los puntos. Ya bueno, pero voy quinto, ¿sabes? Hombre, perdí. Se vas quinto al cuarto, se gana fácil. Sí, sí. Tampoco necesitas mucho. Aquí tira el holandés, tira mucho. Es importante que Solipe y no haga lo que hace Solipe siempre. Que es centrar su objetivo e ir a muerte a por él. Que es que se muere, que no. Y al final... Por donde que tengas en cuenta que estás quinto en la general, pero aún puedes ganar etapas. No tienes que tirar la basura de la etapa por luchar a muerte la montaña, ¿sabes? Si me explico. Bueno, un minuto y medio. Dejé. 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 Otro día sin fuga Completamente Y yo por lo menos aquí son Permisimos Y dejan la fuga Pero es porque el líder soy yo Y estoy dejando El líder es Davi Y está junto a Villa Y hay otro tío tirando el pelotón Y sin haber fuga Y yo es que no lo entiendo Esas cosas yo no las entiendo Bueno, horror aquí ¿Quién es líder de los puntos? ¿Quién va de líder de los puntos? Yo creo que yo, ¿no? Yo porque no en la etapa Pero tú vas segundo empatado Porque puntuaste el otro Vamos, el sprint intermedio No creo que lo coja Hombre, no Si le va a coger la fuga No sé si quiero coger la fuga Sí, sí Con la etapa Pero con el tío de 75 En montaña Ah, eso no No lo sé, mamá El que lleva el mayot ¿Quién es Arrada? Sí Entonces la CRE no da puntos No, la CRE no da puntos Obviamente Mis corredores en fuga Los llevo en tren de tres En tren de posición Y me han gastado todo el rato Porque el tren No lo manejo Y va todo el rato Moviéndose por ahí Y se va haciendo Y se gastan ellos solos De hacerse de tu topón Con los demás corredores Bueno, puedo chatearte Tienes que ponerte cuenta o algo No tengo cuenta Pero pone Chat solo para cuentas verificadas ¿Qué es una cuenta verificada? Pues yo qué sé Cuando te dices el Ah, igual tienes que suscribirte al canal Para suscribirte Hacer una no Hacer una no Hacer una no ¿Qué chat estás ¿Qué te estás viendo? ¿El de Ismalito nuestro ¿El de Nuestro o el de Tori? El tuyo El Nuestro El de Benji Pero yo creo que es más Cosa de Twitch Que del canal No creo que haya falta O sea, ayer yo comenté En el Antotox Yo creo que es del canal Yo creo que es la configuración Que tenga Benji puesta O yo creo que es de Twitch Que tengo que utilizar algo El correo O la flecha de la cimiento Alguna mierda de esto Con respecto a la tapa Antes, ¿cuál es el puerto nuevo? Vale, sí, menté Antes estaba el portillón En vez de ese estaba el portillón Que es una segunda Y en vez de eso En el segunda Lo sustituyen por un HC Y luego meten ahí De regalo El primero de este Oye, el tercero de inicio Sí Ese para hacer la fuga Va bien Sí, dejan hacer fugas Gracias 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 7.000 140 metas Sin fuga Y empieza a amanecer Las 6 de la mañana Uff Yo no sé ni por qué juego esto Aburrimiento La ventana Que es un poco fresquito Ojo atacado a David Grandes ratos Nivel de rata Que ha atacado El líder Bueno, es que yo me estoy Mezclaramente atacar Pero es que no sé Cómo Aparece a la gente Con sus trenes De 6 Gracias 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 Gracias. 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 Una preguntita, si a lo mejor gano una etapa y quedo líder del mayo de la montaña. Te clasificas aunque no quede su top 4, puede ser. Puede ser, ¿no? O sea que no es seguro. No es seguro, pero es probable. ¡No! ¡El puto coche! ¡El puto coche! ¡Párate, párate! Yo, yo el italiano no sé qué coño hace, tío, la verdad. Con Poncho Ivo ahí tirando de todo el mundo. Y yo aquí con Bilbao chupando ruedilla. Durísimo Pinó que corren los sin barras. El de Alberto. ¿Qué puerto? El cor de valés. Ahora que se ve por delante. Ahora parece que para un poco. Con los tres. Es de la montaña quien es. Crash bike. O... De ochenta dolanda. Otra vez me he vuelto a ir, tío En este grupo parece que no O sea, yo me había ido y me han cogido Me cago en la puta En el grupo este parece que no quieren O sea, están ahí Pero ataca más tarde ¿Para qué quieres atacar a tres de la tienda? ¿Ya tiene de atrás? Bueno, coronar Coronar tercero en un En un HC da, ¿no? También Vale, vale, vale Espérate porque voy a parar aquí Vería errada, tío ¿Vale? Para que tire un poco del grupo tuyo No, no hagas eso Ni se te ocurra, ¿eh? ¿Pero por qué, tío? Porque te echan, gilipollas ¿Qué? No hagas gameplay, joder Es que ya no puede llegar Es que ya no puede llegar, tío Ah, no, mira aquí Aquí está Benji Que me va a llevar Aquí a este Venga, Benji Llévame aquí a Están llevando a Gessing, tío Están llevando el puto holandés a Gessing Que me cago en la puta Y aquí están llevando a los franceses al italiano Nada nuevo A mi máximo rival lo están llevando Bueno, creo que se le ha quedado a Gagari Aquí como no hay fugas Pues vamos todos juntitos Éramos compañía A ver, si no hay avión Que se ha conseguido acabar Tercero, cuarto, cuarto en la general Ya se ha de rascar en todo No, primer tapón que me como Y entre el último valés Por culpa del tapón No te cruces, no te cruces Bien, no te has cruzado Yo estoy siguiendo aquí al holandés este Me vuelve a atacar Al ataco A ver, los franceses están haciendo un team play con él Que flipas Por impresionante Por impresionante Si no, como aquí no hay fuego No hay ninguna variedad técnica El que mejor cura barras gana No hay más Entonces sí que hay variedad técnica Lo que no hay es táctica Eso quiere decir Claro, tío, lo tenía Pero es que te he visto como muy energético ¿Sabes? He dicho A ver si te vas a liar No, no Estaba aquí Que yo quiero ir a la montaña con Bilbao De otra manera Que pienso Este que me quiere ayudar No me ayuda Es que te echan Yo con coronar este puerto Aquí con Bilbao Me conformo A ver si lo puedo Que vamos a poner en otro mundo Incluso con el rabi Intenta hacer tercero Tío A ver si puedo Tío Ataca Buenas Pues obviamente no Marina Vale, Bilbao Bueno, bien jugado Con la errada Estás quedado taponando Me quedado taponado Me cago en su puta madre, tío Bueno, por lo menos eliminado al real Es de mi principal rival A ver si consigo Ver un apuesto siguiente Que ya creo que A ver si que es imposible Ay, mira, es que se me ha quedado verbal Solo ir solo ya a esta meta En valés Estoy jodido Bueno, no, 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 solo Solo Un anteo gregario, David Y ya David y otro más De la demanda Ataca, tu puta madre, tío Ataca Bueno, no sé si puedo llegar al final No sé si eres No sé si eres Un intermedio Me lo he llevado Creo que sí Sí, te lo has llevado Te lo garantizo Yo puedo ver los puntos Y te lo has llevado Le mando a por agua al tío Y no con agua Pero vete a por agua A su normal Ahora ya está Ahora Pero qué hace Soler, tío Y agarrada Quédate aquí No, la pincha huele, tío Qué random todo Dios, es que me hagas vuelta Es que esto no hace que No puedo por eso Ah Vale, pero déjame el puerto, tío Por favor Estoy atacando por la general No estoy en tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo Para mi cuello Pero eso es solo Qué mal Qué desastre No, no tengo tiempo Protección al menos Voy a empezar Me voy a meter el ritmo Ya, Bilba no corona, eh Soy amigo con el barrio Uno me va Y Bilbao me va a entrar Lo mejor No se ha jugado Ha jugado bien la estrategia Al final Ser el único con el barrio Es una buena Bilbao es que das a fatal, tío Me cago en su puta madre Algo de ese tío Alemán tío Vamos todos juntitos A mí que me lleven aquí Que hace que Lo que hace el holandés Tío A ver, hombre Carga, tío Esta partida es una mierda, tío Yo no sé Pero quizá Me clasifique Es importante Que en la siguiente etapa La hagas dos cosas bien De cara a Sí que le hagan, eh Pero Qué chulo del río, tío Tengo una oportunidad aquí, eh De su expulsión en general De hacerlo bien La frase es evidentemente El último, tío Pero es que juegan Horrible, tío Yo voy con un lag increíble No es que hace un troque Que se ha quedado Hace mucho anterior El solitano Hace un vegetal Voy, mamá, voy Voy a tu madre Que estás en el gol Por donde, hombre Que no, hombre Dale a casa a tu madre No lo espere Tiene el tío La mano, Alberto Tú y yo Tú lo tienes ganadísimo Ya, eh Se va a lo espere Y nadie sigue Es que yo lo digo Con ganario, hermano ¿Qué haces, qué haces? Para, para, para Pon el punto ya Pon el punto ya Pon el punto, pon el punto Pon el punto Miro el pecho ¿Pero qué pasa? No hagas ataques tan largos Joder Cuando te marches del grupo Ya es suficiente Tienes que atacar más No, creo que me he Grasificado Pero Encima te lleva el holandés Encima te está llevando el holandés Para adelante ¿Qué por qué suerte? Con los medios y David con Gregario ¿Hasta qué posición cuenta De los sprints Y de las montañas? ¿Cinco no? ¿Pueden peorar el tiempo? Creo Creo que sí ¿Pueden peorar en el tiempo? Bueno Hay una sola de barras, tío Puede venir más rápido Le peor lo tiene ganadísimo Creo que aquí nos vamos a clasificar Riosano Daniel No aguanto agregarle En el grupo pasaremos Al Brasil y yo Vamos a que vaya esta mierda, tío Menos mal que la última es cortita Que si no Pues nosotros hemos dejado una fuga Que ha llegado a tener Kento Nueve minutos igual Pero más de ocho seguro Y yo me lo sigo en el pelotón ¿Con quién? Sí Al final le gano yo Y había dejado una fuga como de ocho minutos Como gente de ochenta Sí, me ha ido igual En Valés me he puesto muy violento He atacado a todo el mundo Y no he descolgado a nadie Pero sí he descolgado a Gregario De mi principal rival Y al final he llegado a un saludo Yo no sé, tío Porque yo creo que Desde la montaña y de los juntos A mí me da pena Porque el que ha quedado segundo en mi esta Tendría que haberle dejado en la zap Porque es que Sí, sí Ahí está Ahí No, no, no Se me ha hecho unos metros Ah, pero te digo que el pobre es Muy bueno O sea, es de los mejores que hay en esta sala Y no se va a clasificar Porque la contrarreloj por equipos Ha perdido cuatro minutos Porque no se lo ha platicado No sé Me da pena que se vaya a casa Porque ha tocado una corona por equipos Así en primera Exactamente digo La diferencia va a ser la corona por equipos Y la nuestra también No, la mía no Yo no había metido un minuto A todos O sea, esto La nuestra criminal No, pero yo diría claro Que la corona por equipos Es muy importante O sea Quitando a mí Quitando a mí Queda adelantado a uno Pero los demás están en puestos Porque ahora en la corona ¿Qué tal va a ser la general? ¿Ya sacaba la tres? ¿La tapa tres? Sí, voy tercero Pero ¿Qué tal va a ser la general? He ganado una etapa Que al menos Eso yo qué sé Yo gané las tres ¿Qué es la base? A mí me jodo Porque he ganado las dos clásicas Llevo ya tres etapas Y cuatro en el tour ¿Verdad? Es como en la segunda ronda Empiezo a choquear, ¿sabes? ¿Vas de sobrado? ¿Vas haciendo puntos de roche? ¿Y luego? ¿Cuando dos deditos? Para el death Empezamos todos juntos Cuando te toques gente decente Pues choquearás Pero ahora ¿Y yo por qué la clasificación La vas ganando tú, tío? Ah, no La etapa, tío Las dos etapas, hermano Vale, va Tengo que Esto está complicado Segundo y tercero de la montaña Se ve que corona con Bilbao El puerto, tío Tienes que adelantar a Bo Como encomipado Se lo van a tener complicado ¿Eh? Y encima aquí, tío Vaya puta mierda Cuidado que al final La última es la que se aprende Siempre Al final, la que tú ves Tú piensas que no Pero al final, la última Ojito No viene una sola Ni la segunda Sí, sí, sí Por eso Todo el mundo va allá Un corte raro Ahí Oye, Miguel ¿No quieres tan gozo? La voy a utilizar Pero mantenga el espíritu Y tendrá Llegar unos puntos De los espíritus Tú, Miguel Se ha pirado sin avisar Como el otro día Estas cosas que nos hace Son tremendas Tienes que adelantar a Bo Tienes que adelantar a Bo Dios, ¿Dónde estáis con barras? ¿Tú la vas a disputar? ¿La de el espíritu intermedio? Sí Joder, tío Si te has clasificado, tío Ya Pero me habría que hacer Los puntos posibles Para evitarse de los cocos En la serie Pues eso es lo bonito, hombre Lo de entretenimiento Ataca, David Pero de ritmo Y que aguante Estaba en el aguante Vale, pero de errada Si te fugas Y llega al sprint En la fuga Yo no voy a luchar Por coger la fuga Y comprometer mi general Para ganar los puntos, ¿sabes? O sea, si tú te fugas Yo no voy a poder evitar Que puntúes tú y no Vamos a llegar todos juntos Vamos a llegar todos juntos Aquí se intenta hacer una fuga Y no lo ha conseguido O sea, en plan Estaba atacando Y se está No voy a quedar segundo En la etapa Al menos No está nada Lo bonifico Me acercáis a Aguirre Y puntúo se cae el segundo Y ahora ganó David Y tracéis a Aguirre Así que Esa fuga Para retirar Esmanito Que no se va a coger O sea, no va a coger No te gastes Vale, porque tiran ellos Que tiran ellos Y ya está Lo que pasa es que me queda aquí solo Tengo que los tres Me quedan de la parte Es un drama eso Volvemos a todos Bueno, ahora he cogido Y ya se va a calmar Pues mira, el Valtori A realidad he cambiado La intentabilidad Se ha metido un Que estaba dos minutos Sí, sí Me he marcado el top 10 de la general Que os lo recomiendo a todos Que lo hagáis Os marcáis el top 10 de la general Para lo que me toca Y así no os sorprende Sí, todo el top 10 de la general El tercero en la general Creo que por el segundo o tercero en los puntos Lo de poder ser top 10 de la general Sobre todo es muy útil cuando eres líder Para que no te la líen Porque te la líen es súper fácil Los hijos de puta todos Es lo que tienen que hacer, ¿no? Es lo que tienen que hacer, ¿no? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Ay, Marito Vente para adelante, tío Que tienes que puntuar este puerto No me dejan En la montaña estoy Bueno, en la actualidad quedan 8 kilómetros Están perdidos Este sexto Ahí no estoy bien No necesitas atacar para llevarte el puerto Puedes desplendar Y ya está Sí, pero el puerto lo tengo que ganar, tío Tengo que ganar como sea Si ganas este puerto Empatas a puntos con el otro Y entonces dependería del puesto de la general Que creo que el otro está más a la Por ejemplo, está un poco mal la desviación Que imagínate que yo ganaba las cuatro etapas 25 por 4, 100 puntos O sea, ganaba las cuatro etapas De lo mismo que ganaba Corazos En todas las etapas A ver, estoy tonto a 15 segundos Eso está más o menos bien O sea, a mí me parece raro que den más Que ganas la general Si no es todo las cuatro etapas Bueno, al final sí que ganas Cuanto etapas ganas la general Por matemáticas Es que hay que ser muy útil Para ganar cuatro etapas Si no ganas la general No, es que es imposible Poner la pata Si la ganas con distintos corredores Bueno Podría La última Pues vida de tu líder Y La ganas la segunda Desde la feo Con el 80 Y Podría La manera Seguro 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 Tropear a tu Tropear a tu Escalador En la En la clon por equipos Sería la idea Para conseguir Esa hazaña Si no lo llevas No, si no lo llevas No, pues ganas las cuatro etapas Porque Ganas con el de 80 A la otra Bueno, bueno Qué ambicioso La verdad Desde la exhibición Desde la exhibición Desde la exhibición El ataque tanto de Benji Ya me ha quitado un gregario Por cierto No hay fuga Con las tonterías de ataque No hay fuga Es que No hice jugar No era para intentar Llegar en los dos Intermedios En el sprinter O intentar Rectar Con la agenda En el centro medio Alto con los dos Si no lo llevas A ir mal Por huevos No, bueno Si no te ves capaz No despintes por ratos Yo Voy a despintar Con los dos Voy a despintar Con la general Y con la general Si con el despintar Cancillo llegar a ganar Los dos Tengo hasta el señor Llegar en el verde Gracias al intermedio Allí en el intermedio De la data 2 Sí Con tres intermedios Pues sumo 60 Y da para Bueno Aquí 60 puntos No van a dar Para ganar La general Por puntos Porque Ya tiene 53 En la mía El david con baldero Llega 54 Y va a llegar Llego 53 Y va a llegar Así que es imposible Es imposible Con tres sprints Solos A ver Deja de marcar Me de una general Es un movimiento Interegente Luego es que Al cuarto Le saco un minuto Tú no vas a dejar Fuga ¿No? Alepere Para el prime Yo dejo Fuga Pero Es que Si no 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 Pero Es que no te van a dejar, yo creo, hay gente que le interesará el sprint, estoy seguro Bueno, yo he ganado la montaña A ver si tenemos mejor registro que en la pasada Que en el pasado día 15 segundos, pero no tiene nada en la montaña, nada en los puntos, nada en las etapas 15 segundos, la creda, puntos La creda, no, no da puntos para la guardia, pero da puntos para la guardia Ah, guay, pues bien, he dicho segundo, tercero Primera montaña, yo creo que lo pasa Oye, pero ahora mismo digo cuarto, cuarto, segundo en etapas Y tercero en la general, yo creo que paso Yo sé que ahora con la paso sobraba esa No sé qué menos nos gusta la montaña Porque el que va a la montaña creo que va a hacer segundo en unos puntos Pero como octavo en la general y no ha sacado etapas Y el cuarto en la general lo mismo Ataca de octavo en la general No tengo que preocupar yo de él No tengo que preocuparme si me dio Increíblemente no he sumado, puedo perder los puntos porque no he sumado nada con Izaguerre He sprintado, pero se ha quedado bloqueado detrás de uno y no he sido capaz de adelantarlo Con la orden de sprint no he sido capaz de adelantar, eh A otro corredor, flipo Yo este juego, cada día lloro más, chaval Se ha marchado el cuarto A ver si que tengo que ir Se ha sprintado con Izaguerre, tío Y no, es que solo tengo que puntuar, eh Para evitar perder los puntos Pues nada, cero puntos, tú Es como 15 Pero que le he dado la orden de sprint Y con la orden de sprint puesta Se ha quedado parado Se ha quedado taponado detrás de uno Pero que, o sea, normalmente con la orden de sprint O sea, te puedes comer tapones, ¿no? Pero se intentan evitar O sea, te comes un tapón pero luego vuelves a sprintar Pero no, este Durante los kilómetros y medio que han durado el sprint No, pero ha sido tremendo Nunca me había pasado, la verdad O sea, nunca me había pasado esto tan No sé, está claro Es que, en teoría, la IA O sea, se gira Para evitar los tapones O sea, se los come de primera Pero luego los gira, ¿no? Claro, no No, no, 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 no 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 Hemos metido, hemos sido seguros y terceros, porque no sé quién es quién. Pero me salía que la destaca era la misma. ¿En la calificación provisional? Sí. ¿De los puntos o de la general? De la general. Es que en la general, la general provisión que tiene el juego no se actualiza con la cual los beneficios. Solo cuenta las diferencias que haya. No, los beneficios no asumen meta. ¿Está en el cual es meta? No, no, no. ¿Cuánto estoy en el nombre? Bueno, sigo. Bueno, chaval, en mi oiga. Y a mí se me ha petado Bilbao, se me va a quedar ahí. No, tío, no te vayas. Lo que es tan ciudadano, te rescuite, te puede afectar a otras... No, pero lo veo todo... Te puedes ansiedad y te puede afectar a otras pruebas. En el cual casi me he ganado por un partido de la hostia. ¿Cómo? No sé, ¿cuál es el partido de la... ¿Cómo lo hago en el 77 de sprint? ¿Cómo lo hago en el auto y mérito y ya está? En mi partida me estoy planteando... Intentar llegar con el 77 de sprint porque vamos tan lindos. No, no, no. O sea, el primer auto subió, que es pepe de roja. La levanta es el limita de plantar. Y una venta de amarilla con la roja. Yo se lo quiero para ganar los dos intermedios. Y me pongo 60 puntos. Yo con el limita de los intermedios ganaba el verde, pero no, no procede. Yo creo que había un taja, es que... Es que es bueno. El pobre holandés se ha quedado el segundo. Si sumas solo los tiempos de las etapas de montaña, el día segundo va a general y va al último tiempo. Pues la puta crey. Pobrecilla. ¿Cómo se llama? AppGeshop. No me mueran, de esas hay informaciones. Tiene muchas bolas. Tienen muchas consuelas juntas. No, su nombre grande es típico. AppGeshop. PCM. ¿Y ese lo conocías antes? No. No metió nuestro grupo en plan de... En el residen, en plan, debía estar en otro grupo y... Pero como he dicho, que era bueno. Sí, no, no, o sea, ya se han vuelto bien, el pavo. Según la creen. ¿Es que era bueno porque lo conocías antes? No, no, no. Porque lo he visto bien. Ha sido el único que me ha aguantado en la subida. No sé, ha perdido 50 segundos conmigo y los demás han perdido 1-10, o sea. Joder. Pues tampoco es que sea Adivino Papaya, no es buenísimo, pero no sé. Diciendo cómo el equipo del líder puede ir aquí con todos, tío, y hay gente que se le ha quedado. Lo entiendo. ¿Qué coño se ha quedado? Ah, bueno, tú, que la gente se ha traído al Sprinter, ¿eh? Sí, en mi partida hay dos Sprinters. Hay muchísimos, hay muchísimos Sprinters. En la misma solo dos. Hombre, cuando sea el Tour de Kray llana, yo también los traeré, pero es que esta, que era una Kray... Dicisiva. Me dio el primer Sprint, no está mal. Objetivo cumplido. Se ha metido el que está segundo. No está tan cerca en los puntos, no sé cómo lo ha quedado. O sea, no me gusta. Lo tendría que meter para saber también, pero prefiero conservar. Voy a intentar coronar con Bilbao al siguiente puerto. ¿Tú crees que me van a dejar irme aquí ahora? Sí. Yo no voy a hacer nada. Lo que pasa es que tampoco vas a tener mucho tiempo. Porque te vas a estar acá muy cerca. Mira, el que me va a estar acá... Tío, ¿cuándo eres este tonto? Es que es mal. Es que es tonto. Es que ni valía cuánto está. Ni valía estar a 328. Bueno, le podría dejar margen, pero tampoco... Alguien que te preocupa es Barbette. Bueno, hay más. Ojo, que ataca a Babi. Tío, ¿por qué se me ha quedado... Errada, tío? Ojo, que Raúl salió de la partida. Ojo, hace risco y testa cuando es streamer. Es que... Haber cogido esto de lo que hacer stream... Echa el peor de todos. Bueno, yo sé, es el que no habría. Me imagino que es el que no habría. Yo no habría otro que... Sí, puede ser. Tío, ¿por qué ahora todo el mundo... Tiene un interés por la montaña, tío? Si no han peleado, ya no tienen... No quieren por la montaña, pero es el único puerto para atacar el día. No sé, que se van a atacar, a hacer sus movidas, no sé. Yo lo que yo no sé es cómo va primero que la montaña este tío. Si yo le ganan todos los puertos casi. Es que lo tengo casi. Es que no alguno me lo ha ganado. Ya, tío, pero si yo le gana a él en cinco puertos y él me gana en uno... Sí, pero si no se me tiene puntuas nada... Sí... A ver, ¿cuánto me gana? Por un punto era, ¿no? Tío, qué coraje, tío. Se ganaba por dos puntos y ahora no sé cuánto... No sé cómo puntuaste el... No, no, si no puntué. ¿Y puntué el otro? No, no, tampoco. Este puerto lo tengo ganas y sí. Son dos puntos de desventaja. Posible. Es que voy a entrar petado con Bilbao, tío. Si no tengo barra con Bilbao, tío. Me va a costar aguantar el espíritu en el segundo intermedio. Hombre, es que no aguanta. A segundos. Es que no aguanta, tíos. Viene muy lento, vamos. Es que se descarta para la etapa en ese puerto. Joder, tío. No puntuó, macho. Me va a petar el Ardenero. El puerto este que no es puntuable, me va a petar el Ardenero casi y el primero del equipo que me peta. Al final se ha salvado. Pues nada, ahora un paseíto hasta el puerto de segunda. Hombre, si el de segunda lo gana, creo que sí gana la montaña. Sí, pero ese no lo va a ganar con Bilbao, este barra. Ya. Sí, sí, si tienes suerte, voy a pescar el tercer al cuarto. Hostia, el puto de curvas, tío. El puto de sprint. Sí, sí, sí. El de antes, el puto de curvas. Pues ya he perdido al general. Bueno, lo que he pasado. He pasado de ganarlo a José Licio. ¿Qué? ¿La víctima etapa? Sí. Qué puto reddy, hermano. Qué puto reddy. Sí. Sí. Hay zaga de dos cuarenta segundos de los correos de David. Yendo del video de la general. Joder, macho, es que los puntos dan pila a puntos. Es que yo necesito quedar Siduno, me cago en la puta. A evitarse mierdas. A ver si Guillermo queda Siduno y me evito ahí, que es lo que quiero. No quiero jugar con el puto Guillermo. No quiero jugar con el puto. No quiero jugar con el puto. No quiero jugar con el puto. Gracias. 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 Seguro que me voy a ir al intermedio. Tendría que haber luchado con el más general antes. Vaya ridicho, tío. Puff. Pues no. Cuidado con Garde, ¿eh? Ale, Pérez. Yo estoy fuera. Le tengo un minuto. ¿Estás fuera? ¿Pecheando en la última? No, no pecheando, sino que yo qué sé. Que me van a ganar por clasificaciones de sprint, montaña y demás. No, yo estoy fuera porque este ataque con Soler, tío, me va a perder a mí también. Sí, yo creo, sí, creo que si me hubiera quedado, tío. Mira que tiene el que me va a tener el sprint, tío. Pero no he hecho bien el sprint, así que fuera. Lo lanzamos temprano, tío. El que sí que se va a tener afuera es Benji, creo, ¿eh? Normal. Ni que Benji fue seguro. El más cuarto de la general, ¿eh? Tampoco va a tener atrás. No, lo digo por lo de que dices que se va a tener afuera. Tampoco va a tener atrás, ¿eh? Vale, yo me he quedado afuera seguro. Sexto en puntos, cuarto en general, cuarto en montaña. No sé. Yo creo que estoy fuera. La que salió en el puerto tercera, ¿qué? Vale, espérate, espérate que... Que Ale Pérez, yo creo que va a ganar también este de Tampas, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué tengo tres? O sea, ¿por qué tengo tres? ¿Voy a ganar un vagar más? No, 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 porque tienes al mejor sprint del grupo, tío. Ah, ¿que no hay más ardeneros? No, tiene que haber más. Sí, hay más, joder. ¿Pero qué tiene que ir a ganar para la barrición, para la barrición, para la barrición? Yo me he quedado afuera, tío. Otro ronda afuera. Espero que la crona no pase esto. Estoy a un minuto de un grupo en que se acuerda al general, ahora mismo. Las cronas son tuyas, es marito. ¿Que va tirando con volar el tonto este? Me salta uno. Bueno, él lanzó desde lejísimos, tío. O sea, desde muy atrás. Eso también hay. Venga, que igual la ha ganado, casi la ha ganado con el escabador. ¡Ojo, que la ha ganado! ¡Que la voy a ganado con el escabador en vez de con el ardenero! Y yo, las cuatro etapas ha ganado, colega. Madre de... Sí, perdón. Madre de... Madre de... Y en la última no tenía pa' hacer eso, tío. Es que Gorka Zaguirre, tío. Al punto 85 igual que Johnny Zaguirre. Y Johnny Zaguirre has pintado desde la mejor posición del grupo, y Gorka desde el... Has hecho doble punto, tú. Sí. Te has pintado con los dos. Y el que tiene peor llano, has pintado desde mucho más adelante, que no entiendo. No entiendo por qué ha sido, pero bueno, así ha sido. Tío, pone por hecho que me quiero salir ya de aquí. No te salgas, ¿eh? No, no, no. No sé si me ha ganado la pierna. No, no, no. Ahí a pierna. No, tío, estamos. Pero es... Es... Primero. Dependía de quién haya sido el primero. Qué había pasado antes. O sea, cuando llegara el por uno, o le ha ganado el por uno. Ahí está, no hay más nada. Me apunta raro de perder los puntos así, tío. Me he quedado solo al 25 de meta. He quedado el 7 de la general. Es el 7 de la general. Es el 7 de la 1 de esa etapa, eso sí. Y he quedado, bueno, segundo y tercero de la montaña. Segundo y tercero de la montaña, eso no le da muchos puntos, ¿no? Pues no, muchos, ¿no? Sí. Y después un 7 de la H. Fuérisimo, tío. Toma el por culo. ¿Qué día empieza la cronía, tío? Mira el calendario. Vale, el 1 empieza la cronía, ¿no? No le sentes a tu día marcado, ¿no? No, o no. Porque a lo mejor me quedo fuera. De cronos. ¿Qué? ¿Cómo te vas a quedar fuera de cronos? ¿Qué? Pues yo pues quedándome fuera, porque el viento, yo que sé, tío. Si no te vas a quedar fuera de cronos. Si no te vas a quedar fuera de cronos. O sea, lo que una ronda, si no te vas a quedar fuera. El segundo, depende. Bueno, chavales, me voy a dejar un segundo. Bueno, chavales, hasta luego. No, chavales. Están ganando, tío. Y en el que siento la respuesta una, madre mía. Uy, que se vaya a Dabby, que a mí me influye que se vaya a Dabby. No sé qué me voy a poner con servir Que no hay realidad Y a perder el tercero a general Si me he hecho falta Hay gente que aguante con 4 Y a mí me queda 1 No, 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 no puede ser He petado en el último puerto Como no trabajando Me va a picar tiempo Voy a perder Me, te piensas Completo Buah Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera Para que no pegue en tiempo, estoy feliz Yo también estoy teniendo suerte y me está metiendo Bueno, me meto muchísimo tiempo Si están menos de 10 segundos iguales al lado Pero no creo, creo que me quedo fuera de los tours Por la fecha de ahora Bueno, vamos a ver Oye, pues doble victoria de Johnny Zaguirre Bueno, en este caso Ahora, necesito rezar a que te he puesto la dicha Y te he puesto la distancia de 10 segundos Porque si no, estoy en la tercera general Y estoy fuera de seguro Me ha tirado 45 segundos Cuarto en la general por 5 segundos Creo que me quedo fuera Cuarto en la general Quinto en la montaña Quinto en los puntos Ah, no, no, no Octavo no era en los puntos No era en los puntos Ninguno Estoy fuertísimo Por cagarla Que si hubiese sido una de los lorras Habría que yo en la general Entra a 22 segundos Yo entro a 20 y no me pica tiempo Ojo, yo entro a 20 y no me pica tiempo Ojo, yo entro a 20 y no me pica tiempo Seguro No, 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 no En la etapa de valés Que tenías la fuga ahí Tú tenías la gente por delante, ¿no? Sí, claro ¿En qué tenías? Me di a el sprinter al 72 y 75 Al sprinter lo descolgué Para hacer trabajo Y fue con el que preparé el ataque Luego, mientras estaba atacando Me llegó el del 72 Y había conseguido un poco de hueco Al llegar el Dali Y poco se fue Pero mantuve el ritmo Y al final Todos se cogieron a mi rueda Salvo el Gessing Y seguí el parante Entonces me encontré con el 75 El 75 mito El último kilómetro Y el descenso Y Gessing cortado A Gessing el líder Se lo metió uno Pero el Gregario Como lo llevaba al tren Detrás y baja mal Se quedó Entonces yo tirándolo a tope Con el ardenero En el descenso Le dejé sin Gregario Pues en el 68 casi lo mismo Porque yo en el Yo tenía 63 puntos Qué lamentable Lo que he hecho casi lo mismo Cuando yo tenía A los 3 quedó He dejado a los 2 buenos por delante Y he bajado al sprinter Para trabajar Y acortar distancias Luego he atacado con el 82 y el 80 He cazado arriba El 72 hasta que me hicieron una bajada Y al tenía al otro Joder, todavía tenías el 75 Mucho más el placer A mí no me han dejado Estaba tan vigilado Que mataban en mi rueda Pero tenía el D5 por delante Y he cazado arriba el 72 Y me habría sido perfecto Sin un parado Porque se me ha cortado una bajada El 80 Por ser más bajador Me habría ido con los 4 Acabado Y lo voy a ir a un brujito Y a... Pero bueno A ganar al bici Y el segundo Si lo que está en el 4 Y el tercero Y el tercero Se lo muestra Y el segundo Lo he ganado por el 13 Es que Estoy viendo que Raúl se ha tirado Porque era aburrido ¿Vale? La he dejado Sí Es que es Raúl Y liarse Pero la he liado En la última Yendo de Lidia Sí Se ha llegado los 3 Con los 3 buenos Ya no Al final Lo hemos de cazado Y si no Ha ganado la tapa Entonces que ha llegado David con 4 más Luego han llegado otros 3 Y luego han llegado el mío Pero No sé qué existe Con las barras Que he pita en el último punto Pero o sea ¿Cómo haces Para no coronar un cuarto de segundo? Porque lo he puesto Con poquísima garra amarilla Lo he puesto con muy poca garra Y después tengo que bajar Tengo a 30 Si no Esto hubo atacado El mateo de un 4 En la bajadita Antes del llano De la suba final Porque él tenía un momento Me tenía que cerrar yo Y me echó casi Casi con uno Sin el ordenero Pero El ordenero me ha puesto El primero del equipo El primero del equipo ¿Por qué estoy diciendo El ordenero Para ganar el sprint intermedio Con el sprint Es una cagada total Y se me ha quedado el líder Se me ha quedado el líder Solo en el segundo puerto Pues si el ordenero Es pintando Aún tienen las alambanas Bueno El segundo puerto puntual Lo he coronado ya Con Con el Su suelo con el líder Me queda ahí solo ya No se me ha quedado el líder No se me ha quedado el líder Porque en el puerto En el puerto este Que no puntuaba No se me ha quedado el líder